Queridos compañeros, queridos vecinos puertenses, nos encontramos acá con los chicos de la JFP, la Juventud de Puerto, porque estamos planteando alguna situación. El tema de la calecita, que nos viene haciendo ruido, ¿cómo puede ser que se quiera hacer una calecita de tres pisos, digamos? Aparte del costo que tiene, hay muchas cosas importantes antes de eso, digamos. Indignante. Y nada, me parece que gastar 46, 47 millones en una calecita que después termina funcionando solamente los días domingo, me parece algo un poco descabellado. Vamos a preguntarle a la gente. ¿Una calecita o ocho casas? ¿Qué crees que le hace falta más a los puertenses? Ocho casas. ¿Ocho casas? Sí. Bueno. Se supone que la gente aquí necesita vivienda, salud, diversión también. ¿A vos te parece que una calecita cueste 47 millones? Es una calecita de oro. ¿80 millones el presupuesto anual de salud al año y 47 millones en una sola calecita? Bueno, es raro. Es como raro. ¿Pregunta? Cortita y como pata de chancho. Una calecita y ocho casas. Hoy en la actualidad, ¿qué elegirías? Ocho casas. ¿Ocho casas? ¿De una calecita puede salir 47 millones? No creo. ¿Qué elegís? La verdad que las casas. Yo te digo, hoy por hoy, como está el tema, creo que una calecita los chicos necesitan más. Muchísimas gracias. ¿Qué elegirías para la ciudad? Yo diría hecho a casa, porque hay mucha gente que está sin casa, como yo, que toda la vida acá de Puerto. Me crié acá en Puerto y nunca tuve, mirá. ¿Qué te parece que a los portenses nos hace más falta? La casa. ¿Guardia pediátrica? Sí. ¿Ambulancia? Sí. ¿Con médicos de alta calecita? Todo. Muchas gracias. De nada. ¿Vos qué preferís? Ocho casas. También necesitamos una ambulancia de alta complejidad, con personal capacitado, médico las 24 horas. También se puede hacer. ¿Preferiría eso o la calecita? La ambulancia. ¿La calecita o la guardia pediátrica? La guardia, porque tengo chicos. Y hay muchos chicos acá en Puerto. Me encantaría que haya una guardia pediátrica. ¿Transporte urbano? Transporte, trabajo, necesitamos. Si tienen otra cosa, una calecita. Exactamente. Porque para eso hay muchas plazas acá, en San Lorenzo. Sí, parece que sí, que se pueden hacer otras obras. Sí, sí, sí. ¿Es más prioridad la salud? Caro, por supuesto. No hay nada. Bajan puerto, se lleva un chiquito y no tenés ni nada, ninguna atención primaria, por lo menos nada. ¿Ambulancia de alta complejidad con médicos? Tampoco. Si no pagás una prepaga, no tenés nada. ¿Se podría generar más trabajos? Sí, hace falta. Los jóvenes no tienen trabajo. ¿Una buena capacitación? También. También. Prioridad. Para que tengan otra calidad de trabajo y de entrada de dinero. Estaría buena la calecita, pero también se tiene que ver en cuenta que hay mucha gente que está necesitada de terreno, de casa. Yo creo que la gente necesitaría más una casa y otro dispensario también. O sea... Más seguridad, digamos. Más trabajo. Más trabajo también que no viene nada mal. Sí, sí. Estoy de acuerdo con que se construya algo más coherente que la calecita. ¿Qué te parece que a los puertenses nos hace más falta? Casa, casa. Casa. Vamos por las casas. ¿Guardia pediátrica a las 24 horas en todos los barrios? No, a full. Salud a full. ¿Trabajo para los puertenses? También. Pero el tema de salud y inseguridad. ¿Ambulancia con alta complejidad? También. Gracias. ¿Una calecita de tres pisos o ocho casas que podemos hacer con la misma plata? Mil veces, ocho casas. Está bien, está bueno. ¿Y guardias pediátricos también podríamos tener? Podios seguros, sí, siempre. Bueno, muchas gracias. No, de nada. ¿A qué días primero vos? A ocho casas. ¿Qué hacemos primero? Yo calculo que la guardia pediátrica. Yo antes de una guardia pediátrica pediría un hospital base, porque acá hay una deficiencia bastante importante con el hospital que tenemos. ¿Qué hacemos primero? Las ocho casas. Las ocho casas. ¿O guardias pediátricos, digamos? Guardias pediátricos. ¿Una ambulancia? Ambulancia. Ah, antes que la calecita. Sí. Bueno, muchas gracias. ¿Y a vos qué te parece? A mí me parecen las casitas y... Está bien. No, sí, a mí también. A Rosario, a Rosario, a Rosario, ya tenemos. Claro, exactamente, exactamente. Oh, más seguridad. Más seguridad, muchas cosas se faltan en la ciudad. Más trabajo. Más trabajo en las calles. Con toda esa plata también podríamos tener un buen hospital con todos los servicios. Bueno, eso era lo que queríamos saber del ciudadano. Muchas gracias. Y las casas, obviamente, porque es una fortuna lo que van a invertir con esa calecita. O guardias pediátricos, también, ¿no? También, o cosas que faltan en el dispensario para reponer. Bueno, muchas gracias. De nada. Chao, hasta luego. ¿Qué hacemos primero, la calecita o las casas? Las casas. Las casas. O guardias pediátricos, ¿no? Puede ser. ¿Qué te parece que a los puertenses hoy en día nos hace más falta? Las casas, obvio. Mucho. Muchas personas que vuelven a ver en la calle, o que tienen un ranchito, que cada vez que llueve se inunda todo y así, muchas cosas. La calecita cuesta 47 millones. ¿Te parece que hay algo descabellado? Sí, sí. A cualquiera. ¿Vivienda, salud, trabajo, seguridad? Y sí, ¿quién no quiere seguridad? ¿No te parece que se podría armar con 300 millones de pesos guardados en el banco, generando 15 millones al mes de interés, una guardia urbana, donde pueda mejorar la calidad de vida de los puertenses? Sí, totalmente. Cualquiera diría eso que sí. Tenemos todo lo necesario para hacerlo. ¿Falta? ¿Qué falta? Ganas, porque si uno quiere, puede. Y si no puede, porque no quiere. Muchas gracias. Que tengas buenas tardes. Hay otras prioridades que tenemos que cumplir y, bueno, después hacemos la calecita. Después estaría bueno tener una calecita de tres pisos en la ciudad, pero vamos con lo más importante, digamos. Basta de tomarnos el pelo. Hoy decimos basta. Porque todos estos proyectos de los cuales nosotros estamos hablando no es que son cosas al aire. Son proyectos que ya fueron presentados en el Consejo. Los fueron presentando Jorge Ruy y Luciano Mandón. Son todos cajoneados. O sea, son todos guardados, son todos archivados para que esto no se haga y nos quieran hacer una calecita que me parece que la verdad que es una locura. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Para que este 16 todas estas cosas cambien, para que el oficialismo deje de cajonearnos todas las ordenanzas y todos los proyectos que tenemos para mejorar la calidad de vida de los portenses, este 16 de junio acompañá la lista Celeste y Blanco, Jorge Rú, Irene Smith y Claudio Pippi Rossi. Este 16 de junio, Puerto Despierta. Juntos somos gigantes. Elegir bien para vivir mejor. Puerto Despierta. Juntos somos gigantes. Votá a tu concejal, Jorge Rú. Elegir bien para vivir mejor.